¡Ahhh! ¡Viene Felipe! ¡Compadre! ¿Vas con esta cámara, Felipe? Sí. ¡Montelo por dentro, Tom! ¡Vamos! 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 ¡Estoy feliz, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Y nos vemos! ¡Ahora! ¡A la próxima! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video